Quiero ser tu canción El baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada Quiero ser tu almohada, tu edestrón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco y hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa nueva, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Y si apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Comida, bebida, la cosa preferida Lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy lo que un hombre Le entrega a una mujer Y más allá de ese cariño Que tú siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El trago predilecto Como el bebo de lo nuevo Y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago ni dieta Ese amor que alimenta A mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida, bebida, la cosa preferida Entre el hombre y la mujer Lo mejor es hacer del amor Quiero estar contigo Quiero estar contigo en esta noche de amor Y convertir nuestros cuerpos solo en uno Entre el hombre y la mujer Lo mejor es hacer del amor Bien sabes tú Que yo solo pienso en ti Entre el hombre y la mujer Lo mejor es hacer del amor Quiero estar contigo en ti cerrar Muchísimos con ti Gracias por ver este video Gracias.